Acá yo te tendría que hacer una pregunta para poderte responder esto bien. ¿Vos simplemente querés tener los monitores para tocar con Fractal? ¿O querés tener los monitores para usarlos como monitores de estudio? Y además te gustaría que se lleven bien con Fractal. Es importante esta diferencia. ¿Y por qué? Paso a detallar. Si simplemente vos querés comprar monitores para trabajar con Fractal y... Y ya está, te escuchás así en tu casa. Una muy buena opción, y esto aún así no puedo creer lo que me está diciendo este tipo que siempre habla pestes de KRK. Bueno, te voy a recomendar unos KRK. KRK de 8 pulgadas. Enloqueció Fernando, está recomendando KRK. No, no estoy recomendando KRK. Estoy diciendo que si querés usar un parlante que se lleve bien con Fractal, y no gastás mucho y tenés un buen resultado, los KRK de 8 pulgadas se van a llevar bien. Te vas a tener una buena respuesta. Y listo, ya está. Para eso te van a andar perfectos. Ahora vos me decís, los quiero usar para mezclar, les quiero dar la utilidad de un monitor de estudio. Además, tiremos a la basura KRK porque no sirve para nada. Entonces, por ahí, esos KRK, yo los probé de 8 pulgadas, los probé con Synergy, con la simulación analógica de caja, los probé con Fractal, con Kemp, con Line 6, y andan bárbaros. Pero realmente, las frecuencias que tienen infladas no molestan. Vos toqueteas desde el simulador y estás todo perfecto. Y listo. Entonces, para eso son súper recomendables y gastás menos plata, etc. Ahora, si lo querés usar como monitor de estudio, que es lo que estás diciendo acá, que sería para todo, no te recomendaría los KRK. ¿Cuáles son los que te voy a recomendar? Según cuánto tengas para invertir, gastar, o como le quieras decir. Yo iría, en lo posible, por unos tres vías, no dos vías. En principio, tres vías. Si querés, te explico por qué. Porque el tres vías te divide mejor las frecuencias, con lo cual tenés los graves más ajustados, tenés los agudos un poquito más delicados y los medios bien enfocados. De hecho, yo tengo algún video subido donde explico bien las diferencias entre monitores de dos y tres vías. Creo que tengo respuestas en un minuto al respecto, etc. Así que después los pueden buscar en mi canal. Así que, en principio, te recomiendo un monitor de tres vías. Si no tenés mucha plata para invertir, tenés los Kali Audio, los IN5, que son monitores de tres vías relativamente compactos y que suenan muy bien. Si tenés plata para invertir, de tres vías tenés los que uso yo, los SC3070 de iBaudio, que son un espectáculo. Y si tenés toda la plata para invertir, te podés comprar unos ATC de tres vías, unos SC25 o algo por el estilo, y estás en el paraíso. Pero bueno, estamos hablando de monitores que cuestan más de un palo cada monitor. Es un pequeño detalle. No el par. Cada monitor más de un palo. Pequeño detalle. ¿Qué le vamos a hacer? Si no, bueno, tenés más baratos. Tenés los iBaudio, los SC207, que son dos vías, no son tres vías, pero andan bárbaro. Tenés tres vías más económicos que los que uso yo, que son los 3070, que son los 307 de iBaudio. También andan espectacular. Tenés opciones. No querés iBaudio, querés otras marcas. Bueno, tenés opciones en Genelec. Tenés opciones en Adam. A mí me gusta más iB. Pero bueno, tenés otras marcas que se llevan bien con Fractal y después como monitores generales para tu estudio de grabación. Así que mi opción para todos los que les interesa este tema, siempre es la misma. Si simplemente necesitas los monitores para usarlo con tu simulador, podés ir con unos KRK de 8 pulgadas y vas a estar súper cómodo y vas a sonar realmente bien. No es solamente que te lo digo yo, lo vas a ver a Petrucci. Por ejemplo, usando KRK de 8 pulgadas para escuchar algunas líneas. ¿Por qué? Porque te da un buen resultado para eso. No como monitor de referencia de estudio. Para eso, no. Si necesitas el monitor que te sirva para todo, ya te dije. iBaudio es una de mis marcas favoritas. Digamos que es mi marca favorita porque en relación costo-beneficio no hay con qué darle. Ahora, si tenés plata y podés comprarte unos ATC, bueno, unos ATC son la locura. Y si no tenés otras opciones, como ya te dije, tenés Adam, de los buenos, no los económicos. Tenés Genelec, de los buenos, no los económicos. Tenés Focal, de los buenos, no los económicos. Todos esos andan perfectos como monitores de estudio y con sus diferencias, ¿no? Cada uno según su marca y el modelo. Pero bueno, todos esos te van a andar bien. ¡Gracias por ver el video!